Bueno, buenas tardes. Lo primero, voy a pedir perdón a los que failáis asturiano porque yo, después de tantos años, haciendo yetres desde los años 70 y eso, que todavía ni había academia de la lengua, y en cambio ahora solo me atrevo a falar en la intimidad con Boznar. Bueno, entonces, hoy hablamos en castellán y así, además, bueno, entiéndonos el que no sea de aquí. Vamos a seguir nosotros, como podéis ver ahí en los folletos de la fiesta, en los revistines, que hablo un poquitín de lo que era el grupo en aquellos tiempos. Teníamos canciones, versiones de temas populares asturianos, teníamos también temas nuestros, a mayoría en Bable, algunos castellanos también. Entonces hoy vamos a hacer un poco de una de cal y una de arena, un tema popular, otro nuestro, y así vamos a ir mezclando. Después de este primer tema, que era una versión de Torner, fiesta en la aldea, vamos a continuar con un tema más conocido de los turianos, que es Santa Bárbara bendita, versión nuestra. Santa Bárbara bendita, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!